No dejen de salir, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas. Debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad. Se le vio en más de una oportunidad haciendo llamados como estos, mientras se resistía a usar mascarilla en sus actividades diarias, e incluso llegó a fiarse de particulares métodos de defensa contra el coronavirus, como un par de estampitas con imágenes religiosas que carga con él. Mire, este es el detente, son mi guardaespaldas. Pero la estrategia del presidente mexicano, Andrés López Obrador, no logró ser efectiva contra la pandemia. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Se encuentra fuerte, atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias. El contagio del mandatario se conoció a horas de su participación en una actividad en San Luis Potosí y tras días de viajes a distintos puntos del país, eventos a los que se presentó sin protección facial. Me da muchísimo gusto estar aquí, en San Luis. López Obrador se suma a otros líderes escépticos con la pandemia que se han contagiado de coronavirus, como el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario brasileño Jair Bolsonaro. La noticia llega en medio de un periodo crítico para México, pues aunque las autoridades autorizaron la reapertura parcial de restaurantes y cafés en algunas localidades del país, la segunda ola del coronavirus mantiene colapsados sus servicios sanitarios y funerarios. El viernes los contagios diarios en el país alcanzaron la cifra más alta de toda la pandemia, 22.339 casos, misma jornada en que las muertes diarias por COVID-19 también llegaron a su pic, 1.803 fallecimientos. Todo un día anduvimos buscando un hospital y en ningún hospital había lugar. Las funedas también están saturadas. Casi digamos que se duplicó la demanda de servicios. Hoy el presidente mexicano acordó con el mandatario ruso Vladimir Putin la compra de 24 millones de vacunas Sputnik V para los próximos dos meses, a fin de intentar contener la dramática crisis sanitaria que vive el país.